Ritmo Dominante Ritmo Dominante Ritmo Dominante Ritmo Dominante Ritmo Dominante Ya son algo buen tizzi En el chica en todo el buen y Ya ni tan due En el chica en todo el buen y En el chica en todo el buen y En el chica en todo el buen y